girls of panzer o chicas y tanques el anime de lolis batallas y tanques y disparos muchos muchos disparos bueno bueno no son tantos disparos pero si te gusta el anime los combates y los tanques esta serie te encantará o la odiarás yo que sé y y y y y y Empezamos a aparecer y ya estamos en pleno combate Ah si, así me gusta El enemigo se divisa hacia el frente Así que las protagonistas van a por ellos Ok, vamos Al parecer ella es la protagonista Y está al mando de un pequeño escuadrón de tanques Dirigidos por chicas de preparatoria Ok, la prota organiza un plan de batalla Todo va bien hasta que el enemigo las intercepta Tratan de esquivar los disparos hasta que... Después vemos a la prota durmiendo en su habitación Y tú te preguntarás qué pasó ¿Murió? No les contaré mucho esta parte Ya que le daría muchos spoilers Así que digamos que estamos recordando días atrás antes del combate ¿Ok? ¿Qué? La prota se despierta, apaga el despertador, tiende las sábanas, se sonroja, se desviste Y yo me pregunto ¿Qué rayos querías hacer? La prota va al instituto Y como casi todas las chicas del anime Es algo torpe Recoge sus cosas del piso Para darse cuenta después de que... Está sola Y cuando estaba pensando que esta chica va a ser una forever alone Ocurre lo inesperado Y así es como se forja una amistad Comerán juntas Hablarán sobre Justin Bieber, Maluma y Harry Style Discutirán sobre quién es más guapo Y todo, todo basándose en una amistad pura y sincera Porque eso nunca me pasa Después aparece el consejo estudiantil Y le exigen a la prota que se inscriba al selectivo de Panzerfahren O sea que pilotea un tanque No ese tanque, este tanque La idea no le agrada mucho a la prota Pero a ellas no les importa Y se van Luego ella y sus amigas se van a la enfermería No me pregunten por qué La prota les cuenta que viene de una familia de expertos en manejar tanques Pero a ella de manejar tanques No le va mucho, creo Por eso solo quiere alejarse de los tanques Sorprendida, sus amigas le dan su apoyo incondicional Si ella no quiere manejar el tanque Ellas tampoco lo harán Oh, pero que linda escena Sería una lástima que alguien venga y lo arruine Después hay una asamblea en el gimnasio Donde les muestran un video introductorio Hacia el curso de Panzerfahren, Panzerführen A los tanques Y vaya video que les muestran El consejo occidentil está enojada con la prota Porque al parecer no se ha inscrito al Panzerführen Ellas amenazan con la expulsión Pero sus amigas la defienden La prota se da cuenta de que esto podría ocasionar problemas a sus amigas Así que toma coraje Y toma una decisión Luego van a comer helados Sus amigas le preguntan si está segura de la decisión que ella tomó Pero ella le dice que no se preocupen Que no, que no, que yo estaré bien Y que si ustedes están conmigo Todo estará bien Es así Y bueno, después se ponen a comer Al día siguiente comienza el curso del Panzerführen ¿Y a quién tenemos? Tenemos al club de baloncesto A las Villivers Y a las... ¿A las frikis? A que por cierto El traje de esta chica me encanta Y bueno Ese es el grupo que conformará el Panzerführen Y el capítulo se está acabando Así que Hora de las preguntas Como por ejemplo ¿Por qué la prota no quiere unirse al Panzerführen? ¿Podrán dominar el Panzer a tiempo? Y lo más importante ¿Por qué esta ciudad está en... Está en medio de un barco? Averígualo Y bueno Esa fue la reaction de la semana Si te gustó dale me gusta Y si no... Estaré aquí Extrañándote Aquí te dejo otra reaction que hice Por si quieres ver No sé, no sé tú Y bueno Adiós Y bueno Chao Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!